Hola, soy Juan Camilo Pinzón, director de cine. Vivimos en un mundo diverso. Esa es nuestra riqueza, es nuestro tesoro, son nuestros colores. Un mundo en blanco y negro es muy aburrido. Toleremos, respetemos la diferencia. Yo me sumo a Bajemos el Tono. Ahora te toca a ti, Bajar el Tono.